Y para vos, Teñi y toda la escobita Dijiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Dijiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro me alcanzará Para que tu mirada no sea imposible Solo de una forma como caminar Toma mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Toma mi cariño ya no llores más O sea, yo bajaría el sol Como diría en el mar Esto parece pena para mí Esto parece pena para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas sentido Que me hayas engañado De corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como un crimen lo que tú me has hecho Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Nunca se brillaba Siguiendo ese mar Vamos mi cariño ya no llores más Vamos mi cariño que todo está bien Una noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol Como diría en el mar Esto parece pena para mí Esto parece pena para mí Esto parece verdad para mí Esto parece, verdad para mí Esto parece, verdad para mí